El canal de YouTube que estás viendo en pantalla es el canal de SFDXShow que perdió acceso a su cuenta Google y se hicieron con el canal de YouTube. Seguro te estarás preguntando cómo sé que es su canal, si hasta el arroba cambiaron muy fácil aquí en comunidad, si bajamos un poquito, podemos ver que un sorteo reciente que hizo colocó una foto con su avatar que coloca en todos los videos, así que sí, es su canal de YouTube. Más adelante en el video te voy a contar exactamente cómo perdió el canal, pero de una te adelanto que hay un gran problema con las cuentas de Google y cómo funcionan dentro del navegador que pueden hacer que pierdas tu canal muy fácilmente sin importar que tengas verificación de dos pasos. Así que vamos a explicar todo el problema en este video y de paso también contarte cómo SFDXShow perdió su canal de YouTube, que esperemos que próximamente YouTube se lo regrese. Empecemos explicando el problema. Las páginas web acostumbran guardar cookies de tú como usuario de esa página web que mantiene información relativa a tu persona para esa página web. En el caso de YouTube, en el caso de Google, la cookie que se guarda pues mantiene la sesión iniciada de tu canal, de manera que cada vez que entres a YouTube no tengas que estar iniciando sesión. Así como también cuando entras a YouTube Studio y eres YouTuber y quieres subir un video o quieres responder comentarios o ajustar algo dentro del canal, pues simplemente lo haces sin necesidad de estar loggeándote y sin tener que meter la verificación de dos pasos. Esa cookie tiene una idea especial dentro que justamente permite que hagas esto. ¿Cuál es el problema? Que si alguien se apodera de este cookie y obtiene esa idea, puede instalarla en su equipo y hacer exactamente lo mismo que tú haces sin que a ti se te notifique absolutamente nada. Y cuando tienen esa idea, siguiendo unos pasos específicos que aún no están muy claros, un orden específico, pueden hacerse con el control de tu cuenta de Google, eliminar cualquier correo que tengas para verificarte, cambiar el número de teléfono e incluso eliminar la verificación de dos pasos y colocar una verificación propia. Sí, sé que parece ciencia ficción lo que te estoy contando, pero si alguien se apropia de la cookie de Google relativa a YouTube con ese ID que está dentro de la cookie, pueden expulsarte de tu cuenta de Google y tomar el control por completo de tu canal sin que puedas hacer absolutamente nada, porque cuando te enteres ya ellos tendrán el control. Seguramente estés pensando que lo que te acabo de explicar a ti no te va a pasar porque es muy difícil que obtengan acceso a tu computadora para robarte la cookie. Y sí, probablemente sí, pero si eres un canal activo en YouTube subiendo contenido, es muy probable que caigas en una lista y empieces a recibir los correos que te estoy mostrando en pantalla. Esta es la carpeta spam de mi correo del canal y como verás hay muchas supuestas promociones pagas que son de personas haciéndose pasar por estas empresas para que abra un PDF con una propuesta, ejecute un pequeño trailer para que lo vea para el canal de la propuesta que me están haciendo, que ejecute un VPN para promocionar, pero primero tengo que ejecutarlo para probarlo o que simplemente pruebe un programa o un juego para promocionar en el canal, pero por supuesto primero tengo que probarlo para empezar la negociación. En realidad todo esto lo que busca es que yo ejecute un script con un troyano, que obviamente su único objetivo es hacerse con esta cookie de Google para poder obtener mi canal. Eso es todo lo que buscan estos correos, que ejecutes ese software malintencionado que te robará la cookie. Y si puedes ver aquí abajo y nos vamos al final, desde enero hasta la fecha yo tengo 10 páginas de puros correos buscando justamente obtener el acceso a mi canal. Y de seguro te preguntarás que como si yo soy un canal pequeño y tal, sí, obviamente a lo mejor mi canal lo dejen pasar, pero esto funciona como una pesca de arrastre, simplemente lanzan carnada y tratan de ver que pescan. Una vez obtengan una cookie, revisan a qué cuenta de YouTube pertenece y si es un canal que valga la pena, pues proceden a hacer lo que van a hacer y si no vale la pena simplemente lo saltan de largo. No voy a abrir ningún correo para evitar que Google piense que estoy difundiendo información personal, pero quédate con esto de aquí, que este correo .cz son correos temporales, o sea, correos fáciles de crear, que no requieren ningún número para verificarte y es el típico correo que utilizan para mandarte este tipo de carnadas. Ahora vamos a explicar qué fue lo que pasó con el canal de SFDX Show, que él hizo un mini directo explicando qué fue lo que le pasó y cómo le robaron la cookie de su cuenta de Google. Básicamente lo que pasó es que él tenía un disco duro de 8TB con respaldo y videos que estaba en proceso de grabar para terminar y subir, y por error formateó ese disco duro, se bajó un programa para recuperar los datos de ese disco duro, programa que tardó dos días y un poquito más en recuperar los datos y cuando finalmente los recupera y está en el paso final para salvarlos, el software le indica que debe pagar una licencia para poder recuperar los datos. Él con la frustración de los datos perdidos y de todo el problema y los dos días esperando por esa recuperación, pues decidió descargarse un crack para no pagar la licencia. Dentro de ese crack venían tantos virus y troyanos que Windows Defender se volvió loco y uno de ellos pues obtuvo su cookie de Google, con lo cual se hicieron con el control de la cuenta de Google y por ende pues terminaron tomando el canal para lo típico que siempre hacen que es transmitir directos falsos. El problema es que su cuenta de Google la están tomando con un bot automatizado que lo hace en segundos, con lo cual aunque él en algún momento intentó recuperar el canal, a los 2-3 minutos ya estaba otra vez en manos del que había robado el canal. Aparentemente Google está teniendo hasta problemas para lograr recuperar el canal porque la cuenta, como la tienen con ese bot controlada, pues está siendo difícil. En algún punto parece que se ha pensado en la opción de mudar el canal de cuenta de Google para poder volverle a dar el canal, pero de momento no hay mucha más información. Aprovechando este video quiero destacar que SFDX Show no tiene canal secundario en YouTube, ni canal alternativo, ni piensa crearse ningún canal, lo aclaró en su Twitter. Él indicó en otros escritos que muy probablemente si el canal se pierde no va a continuar en YouTube y de continuares que recuperen su canal. Así que ya saben, si ven algún canal por ahí de YouTube con supuesto canal secundario, no señores, esa es gente haciéndose pasar por él que está subiendo un video que él subió en su cuenta de Twitter. En la descripción dejo el enlace a su cuenta para que se puedan enterar de la información de primera mano y por él mismo. Hablemos de medidas de protección para cuidarnos. Lo primero es tener un correo independiente que no esté relacionado a Google para revisar propuestas de trabajo. Un correo que solo revisemos cuando vamos a mirar estas propuestas con todo el cuidado del mundo y toda la atención posible. Que no se mezclen nuestros correos diarios con los correos de trabajo. Y así ponemos toda la atención que sea posible. Lo siguiente y más importante es establecer un filtro para mandar a spam todos estos correos que buscan engañarnos haciéndose pasar por empresas. A medida que recibes estos correos vas agregando esos dominios al filtro para que nunca queden en tu bandeja principal y de una se vayan a la sección de spam. Lo otro que también es útil y es importante es mostrar las extensiones de los archivos para que no puedan hacerte bajar un documento llamado contrato.pdf.exe y tú solo ves el .pdf y no ves la extensión final y dices oh un pdf lo puedo abrir seguramente. Pues no porque puede ser un ejecutable y eso venimos aquí a vista y activamos la opción de mostrar las extensiones de los nombres y así podemos ver la verdadera extensión. Y lo otro y quizás más importante que fue lo que le pasó a SFDX Show es señores aléjense de la piratería. Desde que explotó el boom de los NFTs y de los juegos NFT ahorita prácticamente todo el software pirata viene cargado con regalitos. Regalitos que inicialmente buscaban robarse los datos de Metamask para vaciar las billeteras pero últimamente esos regalitos están apuntando a las cookies de Google para robarse los canales de YouTube. Así que aléjense de la piratería, busquen alternativas de software open source y si no pues mire tocará pagar la licencia pero no arriesguen su canal por ahorrarse un dinero. Para ir cerrando el tema les dejo en la descripción este video de un experto en seguridad que analiza al detalle el comportamiento de estos troyanos mostrando todo lo que modifica en el sistema operativo y todo lo que hace a espaldas del usuario. Está muy interesante aunque el video está en inglés pero si dominas un poco el inglés de verdad te recomiendo este video. Por otro lado espero que SFDXShow logre recuperar su canal, le sigo desde hace 7 años. De hecho si él ve este canal de YouTube que es mi otro canal de seguro me conoce y bueno esperemos que él logre recuperar su cuenta porque es uno de los pocos YouTubers que sigue haciendo contenido de calidad para la plataforma y no abandonó YouTube por hacer streamings en la otra plataforma morada. Así que de verdad de todo corazón espero que no perdamos su contenido. Cualquier duda estaré disponible en la sección de comentarios y nada nos vemos en un próximo video.